Hola de nuevo, mi nombre es Alejandro y esto es Suicipe Visión. Como ven, el día de hoy tengo un montón de juguetes con las cámaras y me la estoy pasando súper bien. Además de que les voy a enseñar más de un dispositivo que les va a gustar. En esta ocasión se trata para las fuerzas de seguridad, por ejemplo, lo que sea. Es un dispositivo a prueba de agua que nos va a ayudar a estar haciendo las grabaciones de videovigilancia en todo momento para, digamos, por ejemplo, policías o guardias de seguridad o algo demás. Perfectamente puede estar enlazada o puesta en la vestimenta reglamentaria de las personas que están dando el servicio. Tiene dentro de sus opciones la posibilidad de estar grabando tanto el audio como el video, pero además, por ejemplo, estar trabajando lo que son las luces. Aquí va. En el primer botón tenemos lo que es la luz infrarroja para trabajar de noche. Sin ser detectado. O la luz con temperatura de color para poder procesar. Es una cámara HD que te da el video directamente en calidad 2 megapíxeles. En un dispositivo que lleva las baterías integradas. Lleva una pequeña pantalla SSD de unas 3 pulgadas. Básicamente lo tiene todo. La tarjeta por la cual está dentro te hace una grabación de hasta 128 GB. No se puede interpellar. Ya viene por dentro. El paquete básicamente es todo en uno. Pesa muy poco. Resiste la intempelidad y el agua. Y te admite todas las salidas USB 2, HDMI y DBI, más aparte del joystick del audio, para poder transmitir lo que estaba sacando de aquí a tu centro de mando y control. Recuerden, estamos en uno de los desarrolladores que en este caso nos pueden ofrecer todo tipo de soluciones para cámaras en mini diseño, super diseño, etc. Y las opciones para trabajar con ellas y lo que están ofreciendo en este sitio son básicamente ilimitadas. Hay que echar simplemente a imaginación qué es lo que se puede hacer con una cámara cuando es pequeña, dónde la podemos colocar y hasta en dónde la podemos colocar. A partir de los módulos que se hacen aquí, como los pinholes, como cámaras térmicas o como las cámaras de supervisión, se puede ofrecer un gran abanico de soluciones para todas las opciones que básicamente ahora mismo estás pensando. La fábrica recibe también junto con nosotros los proyectos, lo cual implica que si tú tienes mañana una pregunta o quieres desarrollar una idea y sobre esta idea necesitas a una persona profesional que transmita cuáles son las necesidades, en esto nosotros lo tenemos. Comunícate con nosotros, somos Suice Pevisión, mi nombre es Alejandro. Gracias.